Y mira, querida Cristal, tampoco perdemos de vista Tabasco, por supuesto. Y está mi compañero Cristo Ramírez, que nos tiene también todo el reporte. Mi querido Cristo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paco. Bueno, pues después de que iniciara de manera lenta la apertura de las casillas aquí en el estado de Tabasco, bueno, se ha ido avanzando en este tema y ya se ha logrado tener la mayoría de las 3111 casillas que se instalaron en los 17 municipios durante la mañana de este domingo. Se han registrado también el voto de los cuatro candidatos a la gobernatura del estado, así como personajes políticos relevantes como la del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y también que fue exgobernador del estado de Tabasco, y también del exgobernador del estado de Tabasco, así como excandidato presidencial, Roberto Madrazo. El IEPCT ha informado que han habido incidentes menores, como el extravío o la pérdida de 100 boletas electorales de la sección 05 correspondiente al municipio de Centro, y que serían utilizadas para la votación a gobernador del estado de Tabasco, las cuales fueron reempresas, y bueno, se dice que ya fueron utilizadas de manera correcta. Sin embargo, se ha denunciado también la pérdida de 200 boletas electorales en el municipio de Huimanguillo, el cual el partido Movimiento Ciudadano ha denunciado que podrían ser utilizadas para realizar votos a favor de uno u otro partido. En el municipio de Tenosique se tiene también el reporte de boletas encontradas que ya tenían tachadas, ya estaban usadas con el registro del PT para el gobierno de Tabasco. Esos son los incidentes que hemos tenido hasta el momento. En general, en temas de seguridad, pues la jornada ha sido bastante tranquila, Paco. Muy bien, pues Cristo, te agradezco mucho el reporte, estamos muy pendientes. Seguimos atentos. Gracias.